Llegó Doña Rosa, con Diego Miller No quiero ni pensarlo si falta Perón, no quiero ni pensarlo no Pídeme famoso yo te los haré, guío tu pasito tal vez y te cien Bebe su rogado Marlin y Comar, se va a capovilar en el molochón Dale paso a voy a mi madre, cualquier maradona me si soy Pérez Hermano canija o cualquier marad, un pachón el que nos miente mal Aguante Doña Rosa, los quiero Mientras vos pedís, yo quiero mundo capilar, quiero peluqueros Peluqueros bien O alguien cortándose el pelo puede ser, alguien en la peluquería o peluqueros Bien, me gusta eso Miguel Romano, soy un cóndor, me los como Así decía Romano, bueno tenés a Cuccini, la peluquería y muchos más Te voy a pedir en una pelea de box, lo vi ahí, en una pelea de todo, en una pelea Vale alguien que está de piñas y trompadas, vale alguien que fue a trabajar tipo a Príncipe Sergio Charito, la ragaza Vila, también me sirve O alguien viendo, por supuesto Esto lo pedimos por Whatsapp, a ver si empezamos a ejercitar esa línea que la tenemos olvidada Usemos la... Sí, sí, por eso El Doña Rosa, 11-40-41-96-60 Discusión, vamos a arrancar con esto, entre Horacio Pagani y Tití, esto es por el partido de River Sí Bueno ¿Por qué? Pagani dice que el fútbol es dinámica de lo impensado, entonces Vos podés planear lo que sea, pero al final te hacen dobles en 5 minutos Algo, viene por ese lado Está bien Acá lo importante es que se gritan Pero Tití, ¿qué defendía? Tití defiende, juega a River también Bien, sí, fíjate El Flamengo no iba a bailar y le iba a hacer 4 goles No, ¿quién dijo eso? La plan y... ¿Quién dijo eso? Todo me dijo eso ¿Quién dijo eso? Yo no te nombré, Pagani Nadie dijo, pero ¿quién? No te nombré Decime, nombrame a uno que dijera Todo el mundo Venía a hacerme 5 años Pará un poco Pero ¿quién lo dijo? No grité No lo escuché a nadie decir eso Nadie se escuchó decir eso Bajemos que no soy Edul, bajemos un poquito No, 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 yo... No se me canta, no, no No se me canta, no, no No se me canta, no, no Muy bien, es que la... Muy bien, este lado del panel Y la... A los 4 a 0 con Baile Resulta que le planificó el partido de manera tal Que los de Flamengo no tragaron la pelota en el primer tiempo No tomó una pelota Muy bien Este es Aguárez Este es Aguárez Este es Aguárez No, sí, no, sí 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 Lo tuyo es Aguárez 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 Lo que juega Se lleva por... Este es la tele Este es el programa de Cacela, ¿no? Cacela en ningún momento dijo Che, para acá No, no Organicémonos un poco Píjense Lo que pasa es que los dos están diciendo algo tan importante Que uno lo quiere pisar al otro Lo que pasa es que arrancaron hasta riéndose los dos Uno decía Yo no soy adulte Ani Ventura decía bien, no sé qué Y poco a poco Pagani empezó a levantar el levantar Y terminó enojados ¿Y quién gana ahí? Para mí, el tema que están discutiendo gana Pagani Nadie dijo que se iba a comer 4 o 5 No, todo el mundo decía que Flamengo era candidato Era candidato, pero va a ganar ajustadamente Pero no 4-0, no Ni 2, ni 3 Así, digamos, era una lucha pareja Después en el criterio Muy buena piña mete Tití Tití dice yo no soy adulte Sí Y aunque a veces después se empieza a poner agria la conversación Sí, después ya Yo no sé qué defendía cada uno Si ganó, ganó por poco Tití Sí Y después hay dos cosas para decir Se podría haber muerto cualquiera de los dos Porque a Tití lo abrieron como un pollo Hace poco y le toquetearon todo adentro A Pagani también Pará Yo lo vi muy bronceado a Tití Y estar bronceado es estar saludable Congelado de Tití Para mí ganó en salud, ganó Tití Porque está flaco y recontra Está en negro, ¿no? Por lo que veía Venía de... Ahí está, mirá Y el otro está más pálido Y más enojado Sí, sí No, la batalla de la salud la ganó Tití Ahí es Fofiño, como le decía, ¿no? Marcelo Araujo Ahí está Fofiño, sí Igual debe estar más flaco, ¿eh? Pero le vino muy bien Le sentó muy bien la cana Exactamente Bueno, terminada esta discusión No sé si poner un WhatsApp Porque hace tanto que no pasamos uno Y me siento raro Me gustaría ver cómo suena A ver cómo era esto Hola, pelados Acá el gordo en Baby Doll ¿Qué haces? Tengo un Doña Rosa Alto, Doña Rosa Me encontré al chueco más chueco de la televisión argentina Caminando por Palermo Como si fuese uno más del montón Un grosso, el suar Saludos, gente Yo siempre en suar Nunca en suar, ¿eh? La verdad que me parece Muy ladino Estoy seguro Que si lo cruzas en una situación social Por algo No, no, no Pero que aparte Te resultaría encantador Sí, claro Me parece Porque tiene eso En el uno Cantador de serpientes Bueno Bueno, si lo ves caminando Sacale una foto ¿Cuántas veces tenemos que repetir eso? Otra vez Martín Rojas Ayer te lo había presentado Al notero de intrusos Sí Que me parece Tiene una malicia tan interesante Petisito Petisito Medio rosín Sí, físicamente sí La manera de preguntar No he visto ninguno de los noteros así Porque es raro describir Que en un momento El notero calentón Viene tranca No, no se calienta Le tira ahí un dardo Cuando digo calentón Digo que confronta Exactamente Y en este caso ¿A quién atacó? Está Valeria Massa Ya se cargó a Dotto Claro Y acá va por Valeria Massa En realidad no se la quiere cargarle Quiere que se caliente Porque hay una pelea viejísima Entre Dotto y Valeria Massa Sí Dotto declaró Que él inventó a Valeria Massa Y que ella se fue sin avisar Sí Y le dé veguita Le dé veguita Sí Y a través de alguna cosa Que hizo Graviera Ahí en el mes Sí Bueno Muy probable Pero puede que no también Sí Y ahí Martín Le recuerda Justo se casa Pampita Valeria Fuece Habrá cruzado con Dotto Mirá Viene mi única parte malvada De la nota Y con esto cierro ¿Cómo te lo cruzaste a Pancho? ¿Cómo fue ese reencuentro? La verdad que no nos cruzamos Con Pancho Como no me crucé Con un montón de otros invitados Mentira ¿Nunca más lo cruzaste Después de lo que fue Esa pelea que mantuvieron? Yo no tuve ninguna pelea No sé si él tuvo algún inconveniente conmigo Yo no tuve ninguna pelea Y no me lo he vuelto a cruzar para nada ¿Y si te lo cruzás hoy? ¿Lo saludás? ¿Hablas con él? Ya está Bueno, no me da muchas ganas de hablar con él Lo saludaría porque no le saco el saludo a nadie No me da muchas ganas de hablar Por todo lo que ha hablado él ¿Viste? Que el pez por la boca muere Pero bueno Estaría bueno Este No sé Pensar un poco ¿Por qué se cree creador Tienen que estar toda la vida con él o no? No, me parece que hay varios conceptos equivocados que tiene Rojas va con información a sacar una pelea viejísima Pero que evidentemente siguen enojados los dos Sí De manera mala está enojada y Pancho está enojado Así que es una pelea actual Vos viste que al principio ella no dice nada Sí En la segunda repregunta Rojas consigue oro Ya cuando se abre la compuerta de la bronca Sí El otro pudo entrar por todo Y dijo Tiene varios conceptos equivocados Porque no le gusta que le diga que le inventó Exacto No es que le dé plata y no es que le inventó Muchas cosas ahí Muchas acusaciones Pero que hizo Gravier Pero bueno Que hizo Gravier Y Gravier seguro metió la mano ahí en la data No sé Pero no Me da la sensación La misma sensación que Suar Viste cuando ves y decís Yo Gravierno Siempre In Gravier Muy bien No tenemos rosa Y la gente dice Ya está Pará Yo dijo Ya mandé tres canciones Estuve ahí Algo siguiente personaje Dije que se me rompió la pierna Sí Esto no quieren laburar Viejo No Pero nosotros hemos cortado Cortamos cosas ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? ¿Sabes lo que te traje? A Brujigol ¿Quién es Brujigol? El Brujito Maya Ah Así le dijeron Y le pusieron en el Grav En No Todo Pasa Sí Un personaje que han creado ellos Digamos Ya estaba creado Pero como que Ya quedó casi fijo En el programa Para mí Mostró mucha integridad Antes del último partido Diciendo Gana Flamengo Gana Flamengo Lo vio Fue el único ¿Por qué de última? Ni Calipto ni La Torre Los astros te lo dicen Pero si yo quiero quedar bien con la gente Voy a decir que va a ser difícil No me la voy a jugar así Estuvo a tres minutos De no acertar Sí Sin embargo Yo creo que él estaba viendo el partido Sí Y yo sé lo que va a pasar Lo que va a pasar Van 88 Ahora viene Mirá Mercurio Se fue a hacer un sándwich Estaba tan tranquilo Que Se fue a retranca Sí O sea quería cortar los huevos Y cuando hice los dos Le dijo No puedo creer lo que hice Mandé cualquiera como siempre Y a Vigol me salvó las papas Se me dio Por fin se me dio Y Mira lo que hizo Y este señor Ha sido el gran ganador Sí La verdad que sí Del fin de semana No la pachasea ¿no? No le gustó cuando lo invitaron No Tenía sus reparos en él Qué bien que hace todo Chocamanos Que él hace todo Yo sé que es un material Acá por favor Saludos brujo ¿Cómo andas? Saludos 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 Está exultando ¿Qué? ¡Brujo! 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 Perdón Acá me acota ¿Y por qué lo odia? Ahora te digo ¿Cómo iba a errar el brujo? No es culpable el brujo Un pronóstico en Lima, Perú Si es el brujito maya No te adelantes ¿Cómo se llama el hincha de River? Que no me acuerdo El periodista Guido Gleit Guido Gleit Ahora vamos a ver Está bien Ahora hay un enfrentamiento con Gleit ¿Puedo decir mis impresiones? Sí Gleit no puede enojarse con alguien que ve las estrellas Ya sé Él no hizo el gol Simplemente dijo lo que iba a pasar Pero que entre festejando así A mí no me gusta Yo quiero a alguien más serio Para la astrología A mí me parece que Es lo mismo Te hago la carta natal Y te adivino el futuro Y después entro a festejar Cuando vos tenés un buen programa La rompiste Sí, es verdad Salís y festejás Sí, sí Está en todo su derecho Y bien ganado lo tiene No se metan con él tampoco En este caso Se produce el enfrentamiento con Guido Gleit Es de Rive Está recaliente Sí Y bueno Mirá No, no Me crees un poquitito Yo te recuerdo Esto me parece una chantada Está dolido Está dolido Esa calentura Esa gol 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 Yo creo que el Gaby Gol hizo los goles ¿Sabes cómo le puso el gringo sin golar Y le puso el Guido Gol? Se te ríe el brujo Se te ríe el brujo Pero a mí espero que sea el presidente del club de fans del Brujo Maya La verdad Ya lo dijo el año pasado Ya está Me convocan por un programa serio a mí No 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 Está en un buen momento este programa Está angelado Abandonó Gleit Abandonó Gleit No No abandoné Gleit Y lo echó Yo te vi abandonar con el Brujito Maya Va a decir la bandera Esa mancha no se Esa mancha Esa mancha no se duele Después volvió Gleit Bancá los trapos Sí Sí Aparte Te echan de tu programa Y Dice una gansada terrible como Sí Esto es una chantada Igual Gabigol es un buen jugador y por eso ganó Sí El Brujito Maya no dice Yo lo ayudé a ganar Dice Yo vislumbré la victoria Exacto Pero igual es difícil cuando le dicen Me parece una chantada Es difícil para el Brujito Maya Decir que no es una chantada Cuando tiene una corona Una mini copita Y está todo vestido de naranja Igual Gleit Estás No todo pasa No Obvio Las cosas que hemos visto de ese programa Para mí Esa silla tiene que ser el Tano ¿Saltarciero? Ahora que se queda sin laburo ¿Y Brujo está para ser invitado así? Esporádicamente ¿O hay una silla para él? Y todo el tiempo van A ver en la fecha La astrología ¿Quién gana? Talleres Contra patronato En un programa así Tiene que ser futbolero también Sí Si sabe algo de fútbol Para mí va Y que se meta Después libre Que se meta libre Si no puede ser presidente de Boca De hecho Obvio Aprovechando que estaba Maya Dijeron elecciones en Boca Sí Y pero ¿Él sabía? Sí Ya había Ya había mirado los astros Sí Analizó a Riquelme Voy a hacer esta aclaración Y ahora vamos al video Se ve que no le avisaron al Brujito Maya Que Teise Está operando hace rato para Angelisi Y pero tienen que avisar Y ahí se nota Porque Teise Tienes Arevalo Sí Y todo el tiempo Estana Tienes Como se llama el Tato Aguilera Bueno pero sería Sería mala de Teise En todo caso De dejarlo mal parado A Bruji Pero mirá como queda en evidencia todo Mirando los astros De Riquelme Que Canceriano Como la República Argentina Te digo que Este No te voy a decir si Este Lo eligen o no lo eligen Pero Los astros De De Riquelme Canceriano Boca Juniors Es de Aries Sería Una bendición Para Boca Que eligieran A Riquelme Lo único que le falta ¿Está adivinando o está jugando políticamente? No me quedan claro Era el dato que le faltaba ¿Está adivinando o está jugando políticamente? Primo de Ameda ¿Te viene conferencia de María? ¿Te pusieron la moneda? La energía de Boca es Lo que no se renueva Se está en la casa ¿Qué? Él le avisó ¿Pusieron moneda al Brujo? Sí, sí, sí Ojo que están por ahí Te cae una bandera No, 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 no Ojo Yo te digo todavía no Pero aparte por el bien de uno Por el bien de Boca Le tienen que avisar, ¿no? Lo que pasa es que No les gustó que dijera que les vendría bien Si hubiera dicho Yo creo que gana Riquelme No hubiera pasado nada Pero empezó a decir como Una renovación Empezó a hablar demasiado Sí, sí, sí Habló con la mente Claro Y le acertó, ¿no? Pero bueno No sé si lo van a seguir invitando A Maya Y pero no nos metan en esa Si es obvio que va a ganar esa lista Quizás le habrán dicho Che, habla bien de Angelisi No puedo Los astros dicen otra cosa Pero mentí, ¿no? Nunca mentiré Nunca No, me debo a esto Sí Hola, pelados Hola, hola No, es Siendo la consigna Pero recién pasaba por el congreso Y salía Fernández Mejide Ahí va la foto Eso ¿Cómo? Siempre es de la consigna Ahí está Esa sí es siempre consigna ¿Sabés cuál es? Mejide, claro La canosa, muy canosa La están sosteniendo entre dos Por todos lados Sí La vienen apuntalando mucho Sí, bueno ¿Está entrando el auto? Entrando Sonrisa sigue positivo, ¿te parece? Dale Flor Peña fue al casamiento de Pampita Y ahí en lo de Tinelli le preguntaron Fue la única que realmente Polino se va antes ¿Esto todo es antes o después? Las notas que estamos viendo No, no, después del casamiento Esto se hacía en el Bailando, Mili Ah, bueno, bueno No pensé que era tipo como la de Valeria Massa No Estaban ahí, bueno, listo Buena anécdota de Flor Peña, mirá No, la pasamos hermoso Dos cosas para contar A las cinco nos levantaron la luz Nos echaron ¿A las cinco se terminó? No Nos queríamos morir No Ella agarró el micrófono y dijo Chicos, foto final No, igual nos habíamos divertido mucho Y en un momento yo yéndome Tocada, yo ya tocada ¿Usted estaba tocada? No, no hundida Nunca hundida A las cinco de la mañana estaba tocada Lentes Cosa que me hacía así Que me titilaba Yendo todo como para la salida Y se me acerca una señora Con un edo hecho Y me dice Por favor, ¿me podés grabar un video Para el fin de año del nene? No, no Un minuto No, le digo Estoy un toque puesta Le digo No da No importa Me dijo mi amor Se lo vamos a pedir a Flopi Tesouro ¿Qué haces? Dame una Tesouro Ya que no tengo una peña Está bien Opción dos Sí La opción uno era Es Florencia Peña Y estoy de acuerdo Porque Florencia Peña es muy simpática Y cinco de la mañana Cortar todo Digamos Es a todo culo Seguramente te chupás bien Con buen Sí Buen champán Y cortás todas las cinco Sí, pero Criticable, Emilio Me imagino que ese tipo de lugares Son re rígidos Ya está Hacelo en una quinta Y hacélo hasta las ocho de la mañana No jodas Alejo Casabian Sí Es alguien a quien vos admirás mucho Sí Y obviamente desde su Instagram Reflejó la victoria de Flamengo Él es fanático Sí De boca Él que Porque no sé si es famoso Entra en Doña Rosa ¿Cómo lo presentamos? Como un Instagram Redes Redes Tiene cien mil seguidores Para mí cien mil seguidores En Amerita En Instagram ya amerita Hacerle No una guardia Pero estar merodeándolo Entonces adelante Alejo Como te duele la cola Tele 23 de noviembre Tele 23 de noviembre Es difícil 23 de noviembre igual Sí, es difícil Y ahí terminó, ¿no? Te duele la cola Tele 23 de noviembre Él es un personaje El loop para siempre El loop para siempre ¿Cómo? Sabi es un personaje Tiene problemas Sabe mucho de boca Ok Mucho de boca Sabe mucho de boca Es fanático Y sabe Bueno, sabe mucho también De campeones de qué año En 1962 salió campeón tal ¿Cómo te duele la cola? Y está, sí, se entendió Y está explotando en redes Y canta Sí, sí, sí Y hace esto Bueno Rosa, ¿tenemos? Vale A mi Ines Acá, Fede Mexicano Creo que nunca la pasaron La mandé un par de veces Pero no salió La encontré con un jugador De la selección chilena Delantero del Real Madrid El vuelo era México-Miami Él iba con sus hijos Cuatro de la mañana Todo mal con el vuelo Estaba atrasado y demás El tipo muy buen humor Muy buena onda Nadie le pidió foto de nada Y se la robé Creo que el hijo Uno de los hijos Me vio sacando la foto Muy buena onda Parece que traía problemas Con la valija Pero siempre con la sonrisa Así que positivo Para Iván Bambán Zamorano Está muy bien Está muy bien Sí, sí, sí ¿Será Zamorano O un chileno parecido a Zamorano? Nah A laboratorio Segundo Zamorano Sí Negativo Lo vio dos veces en el auto Con cara de orto el otro Podés dejar No lo anotes ¿Por qué? Un signo de pregunta Me va a llevar esta foto Y Pero vos decís que no es Voy a compararla Porque No podemos poner cualquier cosa En eso que estás escribiendo No, está bien Esto es un documento Es un documento Ah, yo pensé Se iba a borrar a fin de año ¿Qué vas a hacer con eso? Nada Lo guardo Y el año que viene arranco otro Estuviste anotando todo el año Sí Lo pongo Pero lo subrayo ¿Y el anterior de Zamorano? Ese que te dije Lo vieron dos veces en el auto Con cara de orto Ahí está Alguien que vive en Chile Bebé Subrogado Sí, sí, sí Una cortito de Dío Antes de ir a la tanda Solo tenemos Dionisio Porque Marley fue a recibir un premio Por la voz argentina ¿Premio de qué? No sé ¿De conducción? Programa Programa Y está parado Mirko en redes Claro Es grave Digo, si te vas afuera Dejá material Dejá un par de chivitos ahí Claro O fotos Un par de fotos adorables No puede ser que hace dos días Mirko está No se sepa nada de Mirko A lo mejor Mirko se quedó acá Sí, se quedó, se quedó Ah Por eso, pero Lo dejó Y tenés que tener en parrilla Ahí para tirar, ¿no? Unos posteos Claro Bueno ¿De Nicomar dónde está? Nicomar no se reporta Y Dio, sí En su hábitat Que es la pileta Sí Con su primo Noah Bien Ah Ah, bueno, te gusta Vamos, vamos, vamos Eso Mirá cómo lo usa todo, Noah Salió re asustado Y porque se fue muy para abajo Se fue re para abajo Qué divertido, Dio Igual esta le está haciendo bien, Flavio Mirá Noah Ahí vuelve a subir Noah A ver Bien Noah también, ¿eh? Sí Y a ver esta Dale Vale Eso No, bien, bien Sí, no tuvo nada de miedo Nada Si lo lleva al terreno del agua Se lo come cruda Ahí va otra vez Ahí va otra vez ¿Cómo se es para llevarlo al agua? ¿Cómo se es para llevarla a pelea al agua? No sé Una carrera en el agua No sé Pero bueno Ah, hay más videos A ver, ponele flechita para la derecha Uno Dos Y Noah tiene Ah, no ¿Qué tiene nada? Se tiró Es un pañal de agua Bien, bien los dos, ¿no? ¿Lo bancamos hasta el final del video? Sí Sí, sí Sí Claro, se mandó de más, ¿no? Y Noah siempre trata de hacer todo Ay, yo, déjame a mí Yo, yo Uno Dos Y Tres Noah queda opacado Y seguramente habrá conseguido de canje también estas clases de natación Esto no lo pagó De ninguna manera para la vuelta Te prometo Algo de Zuller Sí Algo de la China Suárez Algo del Mago Sin Dientes Ay, sí Pará, pará Mago Sin Dientes o Pablo Cabaleiro Podría ser Cabaleiro en este caso Ay, me gusta, me gusta su faceta Algo de Suar Y separadas Sí Que es lo que se viene Bueno Ana Rosenfeld Ajá Y terminamos con Susana ¿Y Jiménez? Claro, hoy vamos a terminar bien arriba Bien ¿Sabes lo que crees? Que cambie el orden y terminemos con el Mago Sin Dientes No, no Lo que es la duda Lo que vos consideres que es lo mejor para terminar Yo confío en tu criterio Hoy cierra Susana ¿Cómo andan dos pelados? Hola Panza que os quiero Milly vieja golosa ¿Qué haces? Bueno Tengo Doña Rosa De Intermida No Este sábado Mirá Lo voy por Palermo Uy, no Ahí este Con un grupo de amigas Buena foto Hablando Tomando una cerveza Y bueno Adjunto foto Justo ahí media Media así nomás ¿Qué? El pelo medio mugriento Pero bueno Bien, bueno Totalmente de civil Adiós Espectacular ¿Qué más querés? Qué suerte que tuvo que se levantó la de enfrente Y ahí le quedó toda servida para esta fotaza No Para mí esto es cero suerte Acá hay una planificación del 100% de este oyente Que cuando llega ya estaba sentada Hermida Sí Y estaba Estaba sin nadie adelante Y él se sienta justo enfrente para poder firmarle y sacarle foto Es que Ahí hay alguien Porque si no ¿Por qué la otra se siente en la cabecera? ¿Entendés? Si hubiese sentado ahí Y pero ¿La ves a la de la cabecera? Vos decís que es Es verdad Espera a que se vaya al baño Claro Y ahí le queda Dice esta La mía Es mi momento Claro ¿Por qué Hermida no ocupa la cabecera? Habla bien de ella De la humildad de Hermida De decir bueno Voy acá Salvo que la otra sea una súper grosa Que no sepamos quién es No la tengo Me parece que igual es quien agita Sí La situación La rubia La dormida se quiere ir Está aburrida Está pensando en otra cosa Sí Está con la cabeza en otra cosa Y la del frente Le pone la cara también Me parece Está contenta ¿Qué tomaron ahí? Unas birras No se ve Es de birra No quiero mentir No quiero decir lo que no veo Silvia Zuleo En una story Sí Pone esto Impactante porque todavía no olvida No suelta ¿Qué? No Una foto del recuerdo Dice ¿Por qué no me querés? Y un emoji triste ¿No? ¿A qué hora fue esto? Van pasando los años Van pasando los jugadores Y queda esto ¿No? Esto Para mí es A mitad de la noche Lo mandó Sí Viste la depre de la noche Tac Tuc Y ahí me acordé de él Sí Y subo esta foto En donde estaban Al dente Al dente Al dente los dos Al dente los dos Bueno Silvia No Silvio Que la debe seguir Con una cuenta falsa Silvio la mira toda Seguro No 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 la sigue No la sigue Pero mira todo el tiempo ¿No garpa? No Digo Él no Puede darle una oportunidad A raíz de este posteo No Es imposible Ella se tiene que acercar De otra manera No mediáticamente Exacto Bueno Una lástima Pero que le caiga No sé A algún lado Y le golpea la puerta Y yo estoy Y ahí sí Y ahí sí Según lo pasás Silvio Mira para los dos lados No hay nadie Ya está Dale Hola pelados Hola 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 la alumna De Brujito Maya Les voy a contar Una estupidez De Brujito Todos sus powerpoint Son en blanco y amarillo Así que ninguno Nunca puede leer nada No Y les estoy averiguando De qué cuadro es Y ninguno se acuerda De mis compañeros Así que les hemos fallado Escuchame vos En cuanto sepa Les aviso No, no, no Saludos Esta chica Tomás clases con Brujito Maya Tenés un trabajo ahora vos Claro Sí Estamos enamorados Del Brujito Maya Hoy en día Es como el personaje Número uno Para nosotros Por favor Miralo bien Cómo está vestido Qué auto maneja Si es tan panzón Como se lo ve en las fotos Cualquier detalle Cualquier detalle Cualquier detalle de comida Que puedas tener Que lo viste comiendo Fuma No fuma Lo que sea Es simpático ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Dónde vive? Claro Claro Hoy La China Suárez Está casado Está casado Brujito Maya Lo veo casado ¿Es gay? ¿No gay? Por ser Brujito Maya ¿Tiene que mantener celibato? Uy, muchas preguntas Así que encárgate Hoy la China Suárez Confirmó que está separada De Vicuña Sí Salió en el ámbito Dijo Y vos te acordás Que la Tauro En su momento Dijo Que ya estaban separados Y Vicuña Perdón La China Suárez Le respondió agresivamente Entonces Rial Salió a recordar esto Ves que Abajo intruso Dice El 22 de agosto pasado Marcela Tauro Anticipó la crisis De la China Suárez Sí La actriz Lo negó Durante meses Pero hoy Confirmó La información De intrusos Sí Puntazo para Tauro Y encima La cara de la Tauro Es como bueno Ya lo dije Soy yo Esto está escrito en piedra Lo dije Ya, soy la Tauro Claro Y Rial dice No solo la desmintió La atacó De una manera feroz Sí El tiempo le dio la razón A Marcela Tauro Sin guión Algunos hacen agua Uy Rial que se suma A este punto Sí Igual Si yo leo esto La atacó De una manera feroz Digo Que la Esperó la puerta Te ganó con un palo ¿Qué le hizo? Dijo No Tauro Tenés mala información Ni siquiera la nombró Sí Sí Pero bueno Rial le pone épica Está bien Algo que tiene su épica propia Porque esto dentro del mundo Del espectáculo Es un gol de media cancha Esto es golazo Y La verdad que A la Tauro Le viene bárbaro Que hace rato Que no venía metiendo Aún estos pibes Que están avanzando Se la pueden comer cruda ¿Pero vos la ves En deble? No Yo la veo segura Igual Aunque no Meta un hit Está Sí Vos vas a armar Un programa de espectáculos Sí ¿En quién pensás primero? Femenina ¿No? No la Tauro Sin duda Y Abicoli No Y Abicoli viene fuerte Tiene que estar Lo que pasa es que Acá lo que es fuerte Es Real Tauro Es el Bochini Bertoni Sí, sí, sí Ese era Bochini Bertoni Como andan dos pelados Acá carburador De Motosierre de Paraná Hola Una vez Laburando Laburado en Radio Mitre Y una tarde Un viernes a la tarde Lo vi a Osvaldo Príncipe Esperando Que lo pasaran a buscar Creería que se iba para Creo que fue el 9 de julio Porque A la noche Puse Tayscore Y estaban transmitiendo Desde ahí Y él estaba transmitiendo Creería un neutro Porque estaba ahí parado Estaba caminando El positivo es la nariz Que tiene Un morrón de aquellos No sé si positivo Pero Bueno Pero Lo sabíamos Lo sabíamos Lo agarró saliendo Para esas gestas En el interior Esos gimnasios Dios mío El frío Donde hace tanto frío Donde las luchas No son depuradas El plano tiene que ser corto Porque no hay nadie Bueno Eso es amor por el boxeo ¿No? Sí Y después ¿Dormirán ahí o se vuelven? Se vuelven Deben pasar noche Salir a las 3 de la mañana O No No Se quedan ahí Seguro que Se arma ahí también Un circuito Para mí tiene Como un chofer Y él se vuelve Medio durmiendo Bueno Te lo tomo El Mago Sin Dientes Hace poco había posteado Que alquilaba Una mansión En Punta del Este Una cosa Pero Increíble Dice Che alquilo esto Si alguien sabe Me pregunta por privado Nosotros descreímos En un punto Dijimos Eso no es el Mago Sin Dientes No Pero hoy El Mago Sin Dientes Si es Si es la casa El Mago Sin Dientes En el verano Cuando tengo vacaciones Voy a ir Y la voy a hacer mierda A piedrazos Porque Porque nos mintió Porque él se hizo pasar Del pueblo No puede tener Tanta plata Bueno es el Mago Sin Dientes Muchos años ahí En la tribuna Si De Tinelli Acá dice Fíjate Llegando a Punta del Este Uruguay Si Hasta acá Igual este Igual Puede ser cualquiera Puede ser una foto de otro Si Y después sube esto Ya dentro de la mansión Si Tirado En esa cama gigante Y costosa Dice muy buen día Para todos La brava Punta del Este Yo igual ya le pregunté No me contestó todavía Le digo Mago Esa mano puede ser de otra Le pusiste también Si Como sos vos Porque antes le habías preguntado Cuantos valillas No se Antes le pregunté Él no contesta Está agrandadísimo O sabe que está mintiendo Es la mano El Mago Sin Dientes Es No se muestra Te sirve un zoom Para mi es una mano Menos regordeta Que la del Mago Sin Dientes Vos decís que tenemos La tecnología necesaria Como para hacer Hay Un reconocimiento De mano Hay un lunar Hay un lunar Hay un lunar Muy importante Hay que conseguir Una foto del Mago Del Mago Sin Dientes En el que esté Arremangado Arremangado Y ver la mano izquierda Patas En la mano izquierda Ahí está Patas ya Te necesito en esto Bueno Vamos a eso ¿Te parece? Y algo más Para decir del Mago Si no es él Le sirve esto Si Para mi Es un maestro Del engaño Porque todo el tiempo Está haciendo estas cosas Que entro Los Martín Fierro No entro Me saco una foto Muestro un folleto Y digo que entregue Google Y quizás Que neurociencia Que neuro Ahí tenemos Es el brazo derecho No 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 El izquierdo No vamos a inventar Lo que no es No patas No Pero pará Ya vas a llegar Si Esta la tenemos Esta está Abrochá esta ya Esta abrochala Abrochale con esta Y descubrimos todo Y ahora busca la otra Él hace rato Que quiere cambiar el perfil Con esto del neuromarketing Si Y quiere apuntar más arriba Sabe que la guita Él quiere hacer shows Para Mirta Legrán Está muy bien Tiene que cambiar el nombre Para eso Porque Mago Sin Dientes No es top Imagínate bien los Rolling Stones No Está bien Pero Quiere un mago Pero En un momento Ricky Maravilla También tocó Pero el nombre No le juega muy en contra Él no va a salir De lo popular No le No puede salir No le da Para esta No la tiene que hacer No sé No le garpa Es difícil Bueno Mientras buscamos El brazo El Mago Sin Dientes Pero yo no me voy Hoy sin ver eso Es Nicopatas Ah bueno Pelados ¿Cómo andan? Hola bien Bueno Dentro de poco Se me va a cortar la señal Porque estoy en el Bukebus Y escucha algo El Mago Sin Dientes Está Está en este En este barco Lo acabo de ver hace un rato ¿Qué? Todo vestido de blanco Sin la galera Obviamente Una parada Uh foto Y no lo vi más Debe estar No pero parada Por acá dando vueltas No sé la derecha Si lo ubico Mando foto para mañana No no Mandá foto porque Lo que vos estás diciendo Bukebus Es que se fue a Punta del Este Si No te lo tomo como si lo encuentro No Ahora mismo Dejás todo Y empezás a recorrer el Bukebus A encontrarlo A ver poneme de nuevo la otra La de La que habíamos abrochado ya Si Claro Lo que pasa es que es en la parte superior De la mano izquierda Ahí la tiene la vuelta En la que De antebrazo Ay pero Si Ah No es en la derecha No es en el otro brazo Guarda Ya tiene un lunar en la derecha Si Es un hombre de lunares Es una piel lunarosa Te pido que sigas buscando por favor Mientras tanto Si Vamos a Anna Rosenfeld Que hace poco Habíamos mostrado Habíamos visto Que ella quiere Ser simpática en Instagram Y algo Un personaje ahí Ahí Muy simpático ¿No? Mete acting Si Mete acting Si Pero si vos querés Y empezás a despegar por ese lado No podés Eh Tener detalles Como por ejemplo No se escucha el audio Ay Claro Es muy barato esto Mirá lo que hizo Y este Produciendo La Y Si Te Quiere Es Es Una 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 Ella Ella está En los estudios De net tv No Y ella habla Y atrás La tapantada Bueno que estoy explicando Lo que se escucha Si Si Esto lo grabó alguien Dijo si Está bien Esta que se estaba Se estaba promocionando Como en un ratito Voy a estar en tal lado Exactamente Y ya la mandaron Y ya fue Y ya fue Y ella ni se fijó Nunca se fijó Bueno Para revisar Rosenfeld De última a tu marido Que te puede dar una manito ¿Y cuánta gente se ensartó con esto? 9.521 views ¿Cuántos siglos tiene Rosenfeld Al día de hoy? 304 mil No entiendo Que te ofrece la Rosenfeld El que la sigue No no pero digo El que la sigue ¿Qué es lo que le gusta? Para mí es revisar ¿Si? Si Es consumo Bizarro Mirá ese ¿Ahí qué está haciendo? Ese no lo habíamos visto Feliz domingo ¿Saben una cosa? ¿Qué? A mí falta mucha Pero mucha agua Para apagar tanto fuego Bárbaros Las ideas No se matan Ayana no se puede parar Rato Es que Síganme ¿Saben qué? Tenés también El presidente del religio ¿Por qué tengo un Instagram? ¿Por qué manejo redes sociales? ¿Hasta eso me tiene que guardar? No Too much Too much ¿Viste que otra vez Problemas con el audio? Sí El viento El viento Sofraba como la puta madre Metete adentro Ahora como la quieren callar Es increíble Me encanta como Usas Tres o cuatro frases Hechas Cuando en realidad No habla de la licencia Si se mandó una cagada Si rompió la ley Si rompió la ley El código Pero bueno Yo la tengo ahí La seguimos Gracias Me parece que es Uno de los personajes Del año de los pelados Sí Hola pelados La semana pasada Es medio desgarbado Impolute esa marca Bueno Perdón Vamos con separadas Que es lo nuevo Casi delgadas Mujeres Le dijamos un Y se equivoca Claro Y lo atacan por otro Y dice Pero pará ¿Qué pasó acá? Y pero no la veo Las gordas tengo que poner también Y tengo que poner unas negras Pero pará Pero que eso no te puede sorprender hoy en día No sé No Tenés que meter variedad No alcanzo Me parece que Sí bueno Los medios siempre vienen un poco más atrás Que son más conservadores ¿Pero qué tendría haber metido? Una gorda Una chica Enseguida Una china ¿Una china? ¿Una china? ¿Piedra de construcción una china? Pero pará Si son seis No pueden meter una china Pero nadie va a saltar Che loco No hay una china Ponle una china Ponle una china No voy a poner una china Porque es difícil Ponle una china No Una persona de tres oscura Sí Eso sí Pobre Aparte Pobre Sí Y otra china más Y dos chinas Lesbianas gays Una es lesbiana De acá una es lesbiana seguro Sí Pero las lesbianas de Swartz Son así Y enana ¿Por qué no pone enana? Pero el chino y enano no China y enana Y si consigo una china de enana Ahí sí Porque si no te voy a pagar dos No, está bien Ahí sí está perfecto Y una china de enana gay Y ahí Y ahí se no puede actuar Claro Una que sea todo Y sí, bueno Listo No me rompan las pelotas Este personaje Y gorda Y gorda Lo podríamos dibujar Ahí está ¿Cómo quedaría? A ver Hola pelado Saludo Prestar al detalle El oyente anterior Que dijo que está yendo Un buque bus Sí Y el mago sin dientes Sube una foto Andando en auto Como llegando Que estaba andando en auto A punta del este No Buque bus Le mete el auto En el buque bus A ver No, igual sí El auto lo llevas En el buque bus No, está bien Pero quiere ver El posteo del mago sin dientes No, bueno Después agarra una ruta Pero para ver Si podemos ver En dónde está Si está llegando No, no sirve de nada eso Tenemos la mano del mago Porque ¿Ves? Ahí está Está llegando Ahí está La brava o la mansa Sí Está bien Para mí No, aparte puede estar Va y viene todo el tiempo Si tiene este negocio Sí, exactamente Igual Todavía estamos en deuda Con la mano Sé que tenés muchas cosas Quizás ahora tendrás tiempo A ver Esa es la derecha Patas Patas No me vengas más Con la derecha Méntenos vos por el piso Con la mano derecha Patas Es la otra Trae a la izquierda Y de última vez se ve así Pero que sea a la izquierda Mínimo Uff Muy caliente Por favor Gala De la revista Caras Sí Y en la tapa Revistaza, ¿no? Porque van a estar Moria Mirta Y Susana No, buena Muy bien Todas, todas Estamos en el 2019 Está bien Pero está bien Todos los años Esas tres Esas tres ¿Solas? Solas Digo, la tapa de esos tres Van, Moria Llega Divina Sí Putona Ahora Juan Sí Putón Patrio Mirta Sí No putona No, pero la señora Elegante La señora Y Susana No aparece No fue Dente Muchos tiraron ¿Por qué no había aparecido? No fue No fue Y Dente Va a estar De alguna manera Y te dijo Métame con Photoshop Claro Y Tomás Dente No se quiere cruzar No No se quiere cruzar No va a ver ¿Querés arriesgar? No se quiere cruzar Sí No, ¿por qué no fue Susana? Por esto, mirá No, no, un 10 Esa fue premiada La premiaron a Mirta Y a Moria Por haber ido Bueno, Susana no pudo Susana fue por un tema De indigestión Tuvo un dolor de panza Muy muy fuerte Que no se le pasó en todo el día Ayer a la mañana Se comunicó con Héctor Maugheri No, para ¿Querín? 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 Que le dijo Que no podía Gastroenteritis Gastroenteritis Me parece que sí Que fue un cuadro muy fuerte Pero tenemos fotos nosotros ¿Dónde la sacó? El tema es que Susana Se va a hacer las fotos después Y la van a adosar A la foto principal Fue a comer a otro lado Después, perdón Fue a comer a otro lado Hizo las fotos ¿Ah, sí? ¿Comió una cama de la mano? Comió arroz No, no Comió arroz con queso, chicos Sí, comió arroz con un pollito sin piel Comió arroz con queso Lo dice serio Chicos, comió arroz con queso, chicos Vente Hasta esa información tiene No, porque alguien Alguien ahí Le estaba cuestionando Le estaba cuestionando Por favor, no Le estaba cuestionando No, no Ya está Con ese te sacaste Porque me parece que no Sí Le estaba cuestionando Que ¿Por qué faltó si fue a comer? Y entonces Pero no, pará, pará Comió con queso ¿Habrá faltado por eso? ¿Habrá sido una excusa? Dente habla de un cuadro intestinal Muy grave Eso es una cagadera galopante Sí, sí, sí No tenés ni ganas de comer Y aparte No estás bien de cara Cuando estás así Estás todo chupado Medio demacrado Y aparte En el medio de las fotos Imagínate Estás con la señora No, sí Estás con Moria Ocurre lo peor No, no, no ¿Entendés? Igual Ese que te gustó Es raro Digo, ocurre lo peor Es un desastre total Mejor te guardás No, no Te llegas a cagar ahí No, no No salí bien parado nunca Perdés la credibilidad De una carrera de años Exactamente A ver, este Doña Rosa Hola, pelados Hola Ayer más o menos A esta misma hora Me crucé con El Pato Galván Bien vestido Con una chombo en jean Flaco Muy flaco Bastante flaco Bien Me pareció Sí, flaco bien Claro Con una mochila Fluor Medio sucia Y con cara de preocupado Cruzando Córdoba Bueno No sé Sí, sirve Sí, sí El hombre G Sí, el hombre G Bueno Vos ese tío Por acá Galván No tiene nada malo No, está perfecto Igual está con las trillizas No sé si Eso no le debe alcanzar Pero siempre El Pato me parece Se la rebusca Pero puede estar A lo mejor Preocupado por otra cosa Me gusta que esté flaco bien Porque en un momento Estaba gordo Directamente Estaba en cuestión de peso No cuesta nada Sacar la cámara El otro día Estaba en el subte Y en frente Mío veo Y oí el baterista De Basonicos Sí Que se panza Sí Y saco Y después Me quedo mirando Y no era Era muy parecido ¿Qué hago ahí? ¿Vale la foto? No tiene nada que ver Vi un parecido Parecido no No, no Vamos entonces a la foto Si es alguien Que vos sabés Que es famoso Pero no lo tenés bien De dónde Foto, eso sí Claro, claro Y si tenés la duda También El último Doña Rosa ¿Vale? Panza Mili El Mulo ¿Cómo va? Hola Mulo Hace unos 20 años Aproximadamente Fui a ver Un, dos, tres Out Con Kavak Y las Marul Y las Marul Y estaba como en el backstage Ahí Antes de grabar Y Kavak Transpiraba muchísimo Y se cambiaba las chombas Y lo secaban con servilletas La frente Y era muy peludo Pero después Macanudo Y eso sí Era medio distante Con los que gritaban Gordo el agua Igual positivo para Kavak Por lo que describe Positivo Igual Lo secaban Tenía alguien Que improvisado Con servilletas ¿Pero no a él no se podía secar? ¿Qué tenía gente que lo secaba con servilletas? Pero no te garpa eso ¡Faigan al secador! Que venga alguien y te seque y vos Hacés claro Así Qué bueno Hay muchos A ver Esperados queridos Hola Eh De Tierra de Tita Yo salí con la que estaba La novia del Mago Sin Dientes Y estaba bien paradita Por ahí era Mirá esta Yo salí con ¿Quién dijo? La novia del Mago Sin Dientes Y estaba bien paradita A lo mejor el departamento es de ella ¿Quién es la novia del Mago Sin Dientes? Es verdad Entonces viene por ahí la historia ¿Quién es la novia del Mago Sin Dientes? Muchas preguntas ¿Es el Mago Sin Dientes el que está ahí? Es Quizás ahora sí ¿Y el brazo izquierdo del Mago Sin Dientes? ¿Y el brazo izquierdo? A ver Acá me mandaron una foto del brazo izquierdo A un oyente A ver No 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 Uy No Excelente Viene con audio incluido la foto Esto es excelente No, esto es excelente Gente que labura para nosotros Podemos poner la del Instagram ¿Y hay un audio? Sí A ver el audio Acá el negro fumado desde los laboratorios Que es efectivamente el Mago Sin Dientes Sí es Ajuntos foto ¿Tenés la otra? A ver si está a la misma altura No, está a la misma altura Esto es un laburo de CSI No, sí Ni hace falta Ahí está Ahí está A ver Sí Increíble Bueno, negro fumado Por Dios Así que es esa mano blancuzca El mano Mago Sin Dientes Que está saliendo con una mina de muchaguita Sí Y La pegó me parece Sí No es que quiere él cambiar de target Hemos finalizado Mil y nos vemos mañana Las cosas bien hechas Sí, que bien Amén No es que sea